Hola chicos, bienvenidos al primer diario de desarrollo de contenido de The Graph Archive, el DLC de tamaño medio que llega el día 29 de octubre, a finales de este mes, en unos pocos días, unas pocas semanas, a Stellaris y que sigue añadiendo contenido al juego, ¿no? Un juego que ya va muy loco de contenido, pero bueno, seguimos en esas. Y en este aspecto nos presentan un nuevo gran edificio, una nueva megaestructura, que va a ser el centro cultural de nuestro imperio, que es el Gran Archivo, efectivamente. No sé si teníamos por aquí una imagen, aquí lo estamos viendo, un vistacillo. A ver, esto es lo típico, ¿no? Habría molado que variara según el tipo de especie con la que estamos jugando, pero entiendo que también eso es una locura de trabajo para los desarrolladores, ¿no? Aunque es típica cosa que, como las Cortes Reales, no encajaría con los DLCs regionales del Stellaris, ¿no? Entonces, esto puede ser construido por cualquier imperio, incluyendo los imperios genocidas, lo cual suena un poco loco, tenemos eventos relacionados con ellos, y al parecer es una tecnología que estamos viendo aquí, del archivismo galáctico, que tenemos por aquí en fases tempranas de la partida, la verdad que vamos a poder construirlo relativamente pronto. Es una tecnología de tierdos, ¿vale? Y no requiere tecnologías altas como la megaingeniería, ¿no? O sea que la vamos a poder hacer relativamente pronto. Una vez descubramos nuestra primera especie, pues tenemos más probabilidad... Bueno, está pasando la policía por ahí, chicos. Me quieren detener por grabar vídeos del Stellaris, ¿no? Una vez encontramos nuestro primer espécimen, pues tenemos más probabilidad de que nos salga esta tecnología para ayudarnos un poco a que aparezca con este evento. Y ya ahí podemos empezar a recolectar especímenes. Especímenes. No sé muy bien cómo se acentúa. Especimen, ¿no? Creo que es una palabra esdrújula, ¿no? En este aspecto, pues, nos van a ir saltando eventos cuando nos aparecen los especímenes. Y aquí vemos este nuevo icono, ¿no? De espécimen adquirido. ¿Vale? Vamos a montarnos nuestro propio Harry Sedal. Y, bueno, distintos eventos, ¿no? Relacionados con ellos. Y aquí tenemos los artefactos menores para poder ir activando nuestros especímenes si queremos. Y, bueno, por supuesto que nos dan bonus al activarlos. Los podemos exhibir. Y los podemos vender también, o sea. Eso está bastante chulo. En principio, yo entiendo que la mayoría de imperios van a tener su gran archivo construido. Y va a ser un elemento de comercio más en este aspecto. Parece que, no en el sentido de que podamos vender especímenes directamente. O sea, decirle a un imperio te doy este especímen, ¿no? Eso yo creo que sería ya como mucha micro. Pero lo podemos vender como a la nada y recibir algo de créditos energéticos, en este caso. Vale, aquí tenemos, pues, distintos efectos. Y podemos ponerlos en autoventa, algo así. Y configurar cuáles queramos que se vayan vendiendo. Si queremos. ¿Cómo podemos conseguir los especímenes? Pues, con eventos, parece ser. Luego con nuestras exploraciones galácticas. Creo que hay nuevas excavaciones también. Y nuevas anomalías en las que nos pueden saltar. Es decir, básicamente, chicos, jugando al juego. Y mirad, también tenemos la posibilidad de negociar, ¿no? Ah, pues sí, mirad. Sí que los podemos intercambiar. Mola. Mola bastante. Luego podemos ir activando aquí nuevas opciones con los artefactos menores, pues, relacionados un poquito con estos especímenes. Luego, recordad que tenemos nuevas tradiciones galácticas. Tenemos el archivismo. Nos están dando todos aquí los bonus. El coste de exhibirlos. El coste de exhibirlos. La probabilidad de descubrir anomalías. Recordad que las anomalías, pues, eso es una fuente para obtenerlos. Tenemos por aquí la paleontología. Un montón de bonificadores, ¿no? Ahí estamos viendo. Fijaros aquí esto, ¿eh? Fijaros aquí esto, ¿eh? Vendemos los especímenes por el triple de coste y ganamos más peso diplomático por mostrar especímenes en nuestro imperio. Es como, tío. Tenemos el British Museum, ¿no? De robar cosas por la galaxia y encima ganamos prestigio por robar, tío. Esto es increíble. Es como que sale todo bien. Aquí tenemos también nuevas leyes. Galácticas. Bueno, leyes o como se llame esto, la verdad. Agendas. O sea, vemos que es un DLC que en este aspecto, pues, eso me mola. Que han integrado con un montón de conceptos del juego. Y aquí, ¿qué tenemos? Esas son las nuevas cívicas. En este caso, el de conservadores galácticos. Nos cuesta crear menos unidad, pero descubrimos más anomalías y conseguimos más especímenes. Esto todo pensado en conseguir especímenes, ¿no? O sea, como que todo esto están introduciendo un estilo de juego totalmente nuevo. El tema es que no sé hasta qué punto, sabéis, en plan, va a ser como viable. En el sentido de que, vale, te estás dedicando totalmente al tema de los especímenes. Pero que va a evitar que te pongas mal tecnológicamente. O que va a evitar que alguien te venga a partir la cara, ¿no? Con una flota totalmente superior, ¿no? Porque, lógicamente, te estás especializando en una cosa nueva. Que mola a nivel de nuevo estilo de juego. O sea, creo que está introduciendo, como ya digo, todo un nuevo sistema. Afectando a todos los conceptos que ya existen en Stellaris. Y en ese aspecto mola, pero es como... Me da miedo lo que puedan hacer, lo que puedan estar haciendo el resto de Imperios. Mientras nosotros nos dedicamos a coleccionar Pokémones, ¿no? Bueno, tenemos nuevas interacciones con la Orden de los Conservadores. Recordad que esto ya está disponible con otros DLCs. Pero si no los tenéis, que yo creo que estas alturas DLCs como el de Leviathan era. Creo que ya lo tendréis todos, estas alturas. Pero bueno, por si acaso alguien no lo tiene, que sepáis que si os hacéis con este nuevo DLC. Pues vais a poder acceder a estos tipos. Que siempre aparecen por ahí. Y mola mucho. Y si atraemos su atención porque tenemos mucha colección. Les podemos pedir varias cosas. Por ejemplo, planes especializados para nuestros museos. O que nos ayuden con programas de enriquecimiento cultural. Y habrá que compensarlos por su ayuda, ¿no? Concretamente pagándoles pasto. Aquí tenemos este nuevo edificio. Que nos produce amenidades, unidad y fondo para los edictos. Mola. Pues como digo, todo pensado para interactuar con estas nuevas características. Pero es lo que digo, chicos. O sea, es que siento como que te tienes que especializar muchísimo en estas... En todo esto, tío. Entonces tengo como curiosidad, ¿no? Por saber cómo acaba jugando la gente al juego con esto. Si es algo que vas a querer hacer en fases tempranas de la partida. Si vas a hacer en mid-game cuando... Tampoco creo que lo quieras hacer en mid-game. Porque tienes que hacer como tecnologías ahí muy tochas. Y en el late-game no sé si esto va a ser muy interesante. Entonces, bueno. No sé, chicos. Y aquí los custodios nos están actualizando con algo. Así que vamos a ver cambios en la pantalla de creación de partida. ¿Vale? La forma de la galaxia. Como mucho más bonita, la verdad. Todo esto. Se ha recibido un lavado de cara todo esto, ¿no? Mola, la verdad. Y la semana que viene nos van a hablar del cuidado y alimentación de los Tiyankis. El uso adecuado de los cebos galácticos. Y el vivario. Y le echaremos un vistazo a las ediciones de domesticación y a la cívica de Señor de las Bestias. Señores de las Bestias. Hay orígenes nuevos también. Tengo curiosidad por los orígenes. Al final los orígenes siempre te ayudan un poquito con las nuevas mecánicas. Es un poco como en los Sims, ¿no? Cuando meten barrios nuevos. Así que nada. Eso es todo por hoy, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en este vídeo. Chao, chao.